Bueno, Julián Arguello es uno de los referentes de Comerciantes Unidos de Pilar. Vamos a dialogar con él sobre un menú de problemáticas que tiene el comercio local, fundamentalmente el comercio que está en pleno centro de Pilar, con el tema de estacionamiento, ¿no? Y también, dicho sea de paso, si por ahí que hay alguna lluvia insistente, el tema es inundación, ¿cómo no? ¿Qué tal Arguello? Ponce de León lo saluda, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal Claudio? Un gusto conocerte. Lo mismo digo. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cuántos temas en carpeta hay tendientes de solución hoy? Bueno, hoy el comercio está teniendo varios temas en carpeta, siempre van surgiendo, ¿no? Como la problemática de ahora, lo que es el estacionamiento, la pérdida de estacionamientos alrededor de la plaza. Es un problema que hoy a los comerciantes los tienen un poco inquietos, más allá de que siempre fue una problemática de Pilar estacionar, con el crecimiento que ha tenido, el centro ha quedado chico, por donde lo veamos, pero esta pérdida de 200 plazas ha traído varios inconvenientes, más a los que ya traíamos antes. Hoy lo que está hablando el comercio es eso, más allá de que tenemos venta ambulante, falta envejecimiento en las calles, bueno, y demás, hoy la problemática es esa. ¿Cuál sería la propuesta para ir tema por tema, no? Para solucionar el tema, o por lo menos menguar toda esta situación difícil del estacionamiento en el centro. Mira, nosotros siempre hay debate, ¿no?, de estas cuestiones, en lo que es la comisión que se inició, y los comerciantes están dentro del espacio. ¿Por qué? Porque se inició la playa de estacionamiento municipal, en el predio PAN-E, que lo tomamos como un aliciente, digamos, a la problemática, pero no ayuda, no ayudaría mucho, ¿por qué? Porque perdimos 200 estacionamientos en el centro. Que nadie hoy lo está diciendo, solamente comerciantes unidos, está hablando de esto, o sea, metemos 400, pero perdimos 200, o sea, que ganamos 200 nomás, estacionamientos, a tres cuadras. No mejoramos nada. Y la verdad que yo siempre pienso, o sea, el ciudadano, la gente que entra al pilar centro, está acostumbrada a estacionar, y no lo podemos cambiar, o sea, quiere estacionar cerca del comercio donde va a comprar. Claro. O donde va a hacer sus trámites. Como lo puede hacer en el kilómetro 50, de ahí la caída de ventas. Exactamente. Todos los centros comerciales, y nadie lo puede discutir, funcionan, ¿por qué? Por la comunidad de estacionar. Eso es indiscutible, a nivel mundial es eso, porque los shoppings previsan mucho espacio para estacionamientos. Acá, en Pilar, deberíamos previsar eso, pero hoy perdimos esos estacionamientos y nadie nos sabe explicar, ni muchos defensores de eso, de esa obra, nos sabe explicar por qué quitamos esos estacionamientos. Está claro. Nosotros lo que pedimos hoy es que vuelvan a estacionar a 45. No pedimos sacar todos los mojones de cemento. Dijemos lo de la plaza izquierda y volvamos a estacionar a 45 en la plaza. Bien. Y si pensamos en la próxima lluvia, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, ahí hay un error ahí de planificación, seguramente, y el intendente lo debe saber. Muchos nos dicen que la obra falta terminar, que falta el entubado, o sea, el reservorio de agua, pero nada, ahí... Ese tema, por ahí, no lo queremos... Es sabido que se hizo de atrás para al revés, digamos, de adelante hacia atrás. Ni quieren pensar en ese escenario. Claro, no queremos pensar porque seguramente lo que se está haciendo ahora va a mejorar ese tema. Yo estoy seguro que eso se va a mejorar. Pero bueno, este es un tema de obra que no queremos mucho opinar porque hay que ver cómo se soluciona, ¿no? Bien. Tema venta ambulante. Remañido tema de venta ambulante. La venta ambulante, la tan difícil venta ambulante que aparentemente amigüe un poco ahora, pero vuelve. Hay días que están todos de nuevo y nada, los comerciantes, es mucho catarsis. Nosotros ingresamos una serie de pedidos por mesa de entrada el año pasado pidiendo trabajar en conjunto para una solución, por medio de cartelera, por medio de una ordenanza, que se pudiera activar ese sentido, digamos, poder solucionar la venta ambulante en Pilar. Porque hay distritos que no lo tienen. No tienen venta ambulante. Correcto. ¿En cuanto a la seguridad, cómo están? El tema de seguridad lo que se está viendo mucho es lo que es mecheras, incluso se están robando muchos celulares, demostradores. Hay todos los días, ahí tenemos esos delitos, que podríamos decir son delitos mínimos, pero bueno, son delitos al fin, ¿no? Que ponen incómodos a cualquier consumidor, ¿no? Va a otro lado donde hay seguridad. Claro, bueno, exactamente, exactamente. Bien. Sí. Pero bueno, eso es también una cuestión. Usted habló de embellecimiento del centro, del casco céntrico por lo menos, ¿cuál sería la idea? ¿Cómo para que el consumidor se sienta más atraído? Mire, Claudio, nosotros, lo que se pidió también por mesa de entrada, por un expediente, que está en nuestras redes sociales, la gente puede entrar a nuestras redes sociales, están todos los expedientes ahí para poder leer, y los pedidos. Entonces, se pidió embellecimiento en todo el centro de Pilar, no en cuatro cuadras, que es la plaza, porque no es la plaza céntrica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros, la plaza está muy linda, ahora quedó muy bien, más allá de los estacionamientos, quedó, eso es indiscutible, que la iglesia y la municipalidad quedó bien, la restauración. ¿Pero qué pasa? Vos vas a una calle periférica y tenés falta de pintura, falta de sendas teotonales, falta de canastos de basura para el público, que pueda arrojar los residuos, no tenemos sendas teotonales, tenemos las veredas que están destruidas, un arbolado que está muy destuto, que habría que comenzar a generar un plan a largo plazo de lo que es la poda, de quitar árboles que están destruyendo las veredas, y eso es parte del envejecimiento, cartelera, pintura, limpieza, o sea, no hay comerciantes solamente alrededor de la plaza, hay comerciantes a dos cuadras para un lado, a dos cuadras para otro. Falta un plano urbanístico global, digamos. Falta un plano urbanístico, ¿y qué más falta? Falta que se le comunique a los vecinos y a comerciantes que va a haber un plano urbanístico, y cuál va a ser el plan. ¿Por qué? Porque si no genera mucha incertidumbre. Hoy los comerciantes tenemos mucha incertidumbre. No sabemos qué viene para el centro actualmente, qué cambios va a tener el centro en lo que es líneas de colectivo, el transporte público. Y eso hace que estemos todos los comerciantes en estado de alerta, pensando qué van a cambiar, qué van a mover, si las paradas se van, si las paradas se quedan. Yo no entiendo por qué el gobierno todavía no nos ha... a recibir, no nos recibió en todos los pedidos que hemos iniciado, ¿no? Bien. Dos preguntitas finales. La primera de ellas, ¿cómo está el tema ventas en general y fundamentalmente el tema alquileres, ¿no? Los gastos, los gastos fijos. ¿Cómo está esa revolución? El tema ventas se mantiene. Las ventas no han crecido, no han crecido. Se mantienen. Si lo comparamos con años anteriores, claramente estábamos en pandemia, teníamos la mitad de los comercios cerrados. Han crecido, pero es una comparativa un poco inútil, digamos. Las ventas se mantienen, pero ¿qué pasa? Nos están creciendo los costos fijos a los comerciantes. Incluso hay momentos, hay momentos que a fin de mes se siente bastante. El consumo ahí decae un montón. Y como siempre digo, son bolsillos flacos en estos momentos. Eso nos genera menos ventas. Por último, ¿cómo hace aquel comerciante, aquella pyme, no? Que quiere plegarse al trabajo de ustedes, sumarse, porque no tiene, digamos, una asociación gremial, digamos, que los represente, o porque están en alguna entidad que hoy por hoy ni suma ni resta y quiere ver la alternativa de una asociación de comerciantes fuerte, ¿no? Digamos, no pegada necesariamente al gobierno de turno. ¿Cómo hace esa gente? Hoy nosotros nos pueden contactar por WhatsApp o por mail y los podemos a los comerciantes ir a visitar, anotar y tenerlos dentro del espacio para poder trabajar. Se está pensando y se ha hablado mucho de, le voy a ser sincero, no de armar una cámara de comercio, porque la cámara de comercio está ahí en SIPA, que supuestamente nos estaría representando. Supuestamente. Ningún comerciante está de acuerdo que SIPA aún nos representa, ¿no? Dentro del espacio. Eso es sabido. Pero sí, poder trabajar quizás el día de mañana en alguna lista para poder participar en la cámara de comercio. Eso se está hablando hace unas semanas. Bien. Porque, bueno. ¿La idea sería una interna dentro de SIPA? Sí. Sí. Yo creo que se puede dar y se va a dar seguramente. Eso hay que trabajar mucho, hay que 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 ver este todos los términos como serían, pero bueno, hay comerciantes que están proponiendo estar este formando una lista para poder participar en una interna. Me imagino que Digo, me imagino que en SIPA nos están esperando con los brazos abiertos. Sí. SIPA hasta el día de hoy no nos ha contactado, hemos, a ver, yo conozco, incluso estuve en su momento, fui parte de la comisión, lo cual presenté mi renuncia, y tengo conocidos dentro de la Cámara que, que bueno, en varias oportunidades les he comentado por qué no juntamos, por qué no acompañar nuestros reclamos y hasta el día de hoy no, no hemos tenido respuesta alguna. Bueno, por curiosidad, por curiosidad, simplemente, ¿por qué renunció a SIPA en su momento? Bueno, yo por mi lado consideré que no era la mesa que tenía que estar sentado, sinceramente. No, no era, no me sentía cómodo por la, podríamos decir, por la falta de, de, de temas gremiales, de temas que, que eran, que se relacionaban al comercio, ¿no? No era el lugar donde tenía que estar en su momento. Detrás mío, bueno, no se sabe que hubo una, una serie de renuncias, ¿no? Creo que éramos seis o siete los que, que no fuimos, en su momento. Muy bien, Julián Narguello de Comerciantes Unidos de Pirán. Julián, que siga usted muy bien, Buen fin de semana. Quiero, quiero un minutito pasarle el número de WhatsApp. Dele. Es 1163-245890. Ahí nos pueden enviar en WhatsApp los comerciantes y, y le vamos a contestar enseguida. ¿Vos puedo repetir? Reitérelo, por favor. 1163-245890. Muy bien. Julián, que siga usted bien, buena jornada. Muchas gracias y buena febrera. Buen fin de semana. Gracias.